Costa Rica cuenta con un diputado por cada 88 mil habitantes, lo que lo convierte en el país centroamericano con menor cantidad de legisladores. Pero en cuestión de salario, los nuestros son los que más ganan, ya que reciben en promedio 2 millones 450 mil colones. Honduras le sigue en la lista de los mejores pagados, así como El Salvador, luego Guatemala y los legisladores de Nicaragua, que reciben 1 millón 700 mil colones. Según este estudio, lo más interesante es que los diputados de Costa Rica son los que en el equivalente a dólares más ganan de todo Centroamérica. Sin embargo, también es el país más caro de todo Centroamérica. Ese es un enfoque. Sin embargo, el otro enfoque también tiene que ser es si los diputados se están sabiendo ganar ese salario para efectos de las expectativas ciudadanas y sectoriales. La cantidad de diputados depende de la población de cada país, así como el presupuesto que destinan al poder legislativo. En Costa Rica esa correlación no está nada mal. Hay 57 diputados, más o menos eso da uno por cada 87 mil habitantes. Dato similar en el resto de Centroamérica. Claro, en otros países de Centroamérica, como es el caso de Honduras, la población supera los 8 millones y por tanto la cantidad de diputados supera los 120. Entonces, por supuesto, este es un dato interesante. Quizás me hizo falta en el estudio saber los datos a nivel de la administración central del Congreso. Según este análisis, El Salvador y Honduras cuentan con un presupuesto de 35 millones de dólares al año, mientras Costa Rica destina el 0,44% del presupuesto anual, o sea, unos 66 millones de dólares para la Asamblea Legislativa. Las garantías democráticas esenciales del debido proceso.